Cuando finalmente logras que te respondan al solicitar una cita médica, ¿es agendada para meses después? SICOM es la nueva aplicación móvil en la que está trabajando OpenSky Consultores, una solución tecnológica para médicos y usuarios que mejorará tiempos de espera para citas y también para procesos administrativos y de facturación. En Cartagena ya está siendo utilizada por el personal médico de la Clínica General del Caribe.